¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya para empezar el próximo partido, ¿vale? Directamente contra el Valladolid. He avanzado ya directamente hasta el partido para jugar un par de partidos en directo con vosotros, ¿vale? La plantilla, pues he tratado de mejorar a los principales de moral y un poco de química, ¿vale? Viendo vídeos y todo esto. Hoy me ha tocado 32.000 de dinero o algo así en los paquetes gratis y en el otro me tocaron dos puntos de crédito o de impulso, perdón, o algo así. Me han dado también por entrar por quinto día consecutivo, me han dado recompensa también de impulsos y de créditos, por eso veis también eso mejorado. Y poco más, poco más he hecho. Creo que entrenamiento también lo hice anoche, así que ya veis ahí con vídeo y todo. Vamos a continuar, vamos a ver el partido, si somos capaces de superar la derrota contra el Barcelona y poco más, poco más que comentaros, chicos. Voy a dejar así la alineación, ya veis que están todos con la moral subida, hasta los suplentes excepto Villar, que bueno, terminé de ver Dark y me puse directamente a esto. Me fui a la cama, quiero decir que dejé de hacer esto. El resto pues están perfectos, Antimina, Néstor Araujo y Denis Suárez. Néstor Araujo, a ver si mejora un poquito su rendimiento, que me tiene un poco contento, ¿eh? Me cago en la mar. En Olaza, mira, no me he dado cuenta de subirle la... la... joe, macho, qué manía con esto, tío. Que no quiero... no quiero anuncio. Quita el anuncio. No sé para qué sirve reproducir el anuncio antes de un partido, la verdad. No sé para qué sirve. Ya veis que lo corto, no tengo mayor interés. Realmente no sé si nos dan algún gusto o algo así en el juego. Lucas Alcaraz, no. Es rey, no sé qué es. Mira, el Barcelona ya ha ganado su partido, su octavo partido. Ya ha ganado, pues claramente como vamos empatados, está con 22 puntos. El Atlético de Madrid y el Real Madrid están ahí 19-17. Y al descanso, ojito, ¿eh? Me parece que vamos a ir 0-0 sin ninguna opción de ataque. A ver esta. A ver esta Denis Suárez. La pierde. Mayo, ponla otra vez. Denis Suárez. Y Aspa solo. Y la... fuera, tío. La tira fuera. Cago en la mar. Massive. A ver, vamos ganando en posesión y en disparos vamos igual. No me gusta mucho eso, la verdad. Pero... cuatro corners ellos. Hay veces que las estadísticas no... no entiendo muy bien. Ven Arfa. Oye, Ven Arfa... Igual era una buena opción, ¿eh? No hay ninguno que esté jugando especialmente mal. Ni nada. A lo mejor meto a Goche por Mina y lo bajo. Meto a Pato. No lo sé, no lo sé. Ellos hacen un cambio. Quitan a Alcaraz. Vamos a ver. Igual... estamos jugando en casa. Igual tengo que ponerle un poquito mentalidad ofensiva. Espero que... no me ha fijado si de un partido para otro si haces modificaciones en un partido se modifica esto. Vamos a Aspas el tiro libre. Joder, macho. La sacan. La ha coge del tren. Abre a Olaza. No. Suárez. Suárez tira. Gol. Vamos ahí. Golito de Denis Suárez que nos da... por ahora la victoria. Vamos a ver si no la pifiamos. Vamos a saltar esto. Vale. Minuto 53. Igual quita Santimila, ¿eh? Chicos, no está jugando mal. Tiene un 7,7 pero... vamos a... vamos a rotar. Es un... un equipo, el Valladolid, que va por la parte media-baja de la tabla. Vamos a ver Santimila. Asistencia Suárez y gol de Suárez. Tremendo. ¿Cómo iba a vender a este jugador? Me iban a dar casi... casi 40 millones. ¿Cómo lo iba a vender? ¿Cómo lo iba a vender, chicos? Increíble. Increíble, chicos. Qué asistencia y le subirá a Santimila un poquito. Vale. Están todos igual de cansados. Quizá Ferran Beltrán... no sé, chicos. No me gustaría... que se me lesionase ninguno. Anuar. Esto parece que va a ser gol de ellos. Esto parece que va a ser gol de ellos. Vamos ahí. Mitchell plano y nos meten gol. A ver. Vamos a meter a Gotze. Por Mina, por ejemplo. A ver qué ha pasado aquí. Vamos a meter a Gotze para tener más chicha ahí en el centro del campo. Y Aspas aquí. Qué manía de cambiar a Beltrán. O incluso... meto así. Mucha gente en el centro. Suárez lo bajó una posición. Y a ver. Araujo es el... Bueno, el central que menos puntuación tiene. Pero no lo voy a cambiar ahora mismo. Vale. Vamos a darle a continuar. Quitamos a Mina. Hay que hacer rotaciones, chicos. Hay que hacer rotaciones. Que no se nos cansen. Y... minuto 80 o así. Voy a meter a Costas. Vale. Benarfa afuera. Antonito dentro. Ganamos ya un poquito ahí... Más en tiros. En disparos. Eh, eh. Que se me va. Que se me va. Que se me va. Que no hago el cambio. Vamos a meter a Costas por Araujo. Y... Pfff. ¿A quién rota? Beltrán o a Méndez. Vamos a... A rotar a... A Méndez. Que tiene menos... Menos puntuación. Y vamos a poner a Suárez así un poquito más escorado hacia la banda. Y ya está. Doble cambio. Minuto 89. Esperemos que no nos la líen aquí al final. Tenemos Balón. Va a ser el final. Es el pitido final. Lo contamos. Vadillo. Vamos, Vadillo. Ahí. Suárez. Dásela a Aspas. Dásela a Aspas. Y gol de Aspas. Oh. No me fastidies Aspas. Solo delante del portero. Corner. Corner, corner, corner. A ver, Aspas. Cómo sacas el balón. Igual el... Corner izquierdo tengo que hacer que no lo tire Aspas, tío. Siempre los está tirando Aspas. Y el corner izquierdo tampoco... Tiene mucha chicha. Vale. Eh... Parece final del partido. Olivas. Olivas. Beke Moyano, tal. No me fastidies en el último minuto. No me empatéis en el último minuto. No, 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 no. Uf. 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 Árbitro a la hora. Árbitro a la hora. Árbitro a la hora. Vale, 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 vale. Nos llevamos una victoria muy importante para subir la moral del equipo después de esa derrota frente al Barcelona y perder el liderato. Así que, bueno, voy a tratar de ir medianamente rápido para jugar otro partidito en vídeo. El Betis 1-5 al Huesca. Pobre Huesca, chicos. El Real Madrid gana al Ajax de Ársterdán. Ahí, vale. Jugamos el siguiente contra los Asuna. Yo creo que de aquí poco voy a poder hacer. Vamos a poner entrenamiento por curiosidad. Pero yo supongo que no podré hacer nada. No puedo hacer nada. Así que vamos a continuar. La Roma gana al Braga. El Rotterdam. ¿Qué tenemos aquí? Lesionado, tío. No me lo puedo creer. Vale. Pues Tapia, para adentro. Se pierde unos cuantos partidos. No mola nada. No mola nada. Tapia para adentro. Perdemos ahí bastante fuerza en el centro. Y... Marimón, ¿qué edad tienes? Tenías 20 años, ¿no? 22. Pues igual meto a Marimón, ¿no? Pampim. 52, 20 años. Necesito gente... Igual meto a Lema por tener otro central, otro defensa. Pero... Baeza. Vamos a ver Baeza. Baeza, ¿qué edad tienes? 20 años. 20 años y puedes jugar de medio. Vamos a dejar a Baeza. Y... Vamos a continuar. No me he fijado en el dinero. ¿Cuánto me ha aumentado? Barcelona empata frente al Atlético de Madrid. Muy importante. Muy importante el Valladolid. Mira, se... Se... Lleva una victoria. Ahí. Ya estamos en... Contra el partido contra el Luz Asuna. Vamos a ver el entrenamiento. Supongo que ahora sí que me dejará, ¿vale? Vamos a seguir aumentando la defensa. Doble. Y el físico. Necesito que recuperen ahí salud. Y después igual quito el físico. Mira, ahí... Ojito, los canteranos, ¿eh? Los canteranos, los jovencitos, cómo van mejorando. Continuamos. Vale. Vamos a ver un momento lo que... Ah, mira, aquí no puedo ver lo de las indicaciones. Vale. Pues nada. Tuturuturú. Yo creo que no voy a hacer ningún cambio. Están todos bien. De moral, pues... A ver. Va bajando un poquito, pero... Joder. Renato Tapia y Lucas Olaza consiguen ahí popularidad. Bastante bien. Y Bryce Méndez, uno de los de siempre. De los que siempre están ahí. No sé por qué Aspas nunca aparece ahí, pero bueno. Vamos a darle a jugar partidos. Espero que no me salten la mierda. Vale. Toca... Para saltar. Ahí está. Vamos a ver. El Atlético de Madrid y el Barcelona empataron entre ellos. Así que si me llevo esta victoria, me pongo en medio de los dos. Me pondría con 22 puntitos. Estaría bastante bien. A ver, Aspas. Aspas para Suárez. Uf. No la líes ahí dos. No la líes ahí dos. Tapia. Tapia para Suárez. Suárez solo. Solo, solo. Le han hecho un barrido. Le han hecho un barrido de irse y dejarle el hueco libre. Le han quitado a los centrales. Y Suárez. Otra vez. Otra vez Suárez clave metiendo el primer gol en el anterior partido. Dos. En este uno ya lleva antes del descanso. Vamos ahí. Nos están ganando en posesión, pero llevo siete disparos. No tiene mucha lógica. No tiene mucha lógica, pero puede ser. Y tres disparos por dentro, pero el portero debe de ser bueno. Hugo Mayo, Suárez. Hugo Mayo. Hugo Mayo solo por banda. Méndez. ¿Dónde vas, Méndez? ¿Dónde vas? Tirando desde ahí, chico. ¿Dónde vas? No me fastidies. Vamos ahí. Vamos a quitar la musiquita que no me había dado cuenta. Vamos a escuchar el sonido ambiente del juego. Ahí está. Vale, vale. No hay que pasarse. Vamos a escucharlo, pero no hay que pasarse. Y nos vamos al descanso con lo que por ahora es una victoria. Vale. Néstor Araujo, el de siempre, tío. No sé por qué su rendimiento es tan bajo. No sé si darle un sustillo y quitarlo. No me gustaría, la verdad. Pero bueno. Por ahora vamos a continuar y minuto 60 lo quito. Esa puntuación no me viene bien. Vale. Néstor Araujo, el único que destaca entre todos los jugadores del partido. Con mala valoración, chicos. Es que no me entra en la cabeza. Estoy a poco cansado, pero igual lo tengo que quitar. No me gustaría quitarlo, pero... Fran Beltrán. Vamos a hacer nosotros otro cambio. Vamos a meter a Costa. Ah, mira. Ha mejorado ahora un poquito, pero aún así lo vamos a quitar. Vamos a meter a Suárez ahí. Y creo que voy a meter a... A Vadillo. Me cae bien Vadillo. O meto a Gotze. Ah, no está a Gotze. Ah, sí, sí que está. Vamos a meter a Gotze. No vamos a arriesgar. Suárez lo pongo un poquito más para atrás y ya está. Vamos, hay que hacer ahí un poquito de rotación. Ya estamos en el minuto 70. Va a ser un doble cambio. Y si es un doble cambio con gol, mejor. Vamos ahí. Vamos. Mina. Gol de Mina. El 0-2. Vale, vale, vale. Muy bien. Muy bien. Empezamos esta liga, ¿eh? Bastante, bastante bien. Doble cambio. Ahí salen solapados. Minuto 71 los cambios. Y el siguiente que podemos cambiar, a lo mejor en el día de hoy, puede ser un Yago Aspas. Y jugamos solo con un delantero. Vamos a quitar a Aspas, venga. Vamos a meter a Vadillo. Vamos a poner esto. Ahí. Yo creo que... ¿Y Gotze arriba? ¿Gotze arriba también puede jugar? No, pero venga. Gotze en su sitio. Vamos a jugar así. Vamos a darle minutillos también a Vadillo. Vamos allá. Vadillo no recuerdo qué edad tiene, pero creo que es jovencito, rollo 25 o así. Vamos a ver si podemos meter otro gol. Minuto 92, 93, 94. Ahí viene. No, va a ser descanso. Esto va a ser descanso. Fin. Uy, descanso. Fin del partido. Victoria 0-2. Bien por el equipo. Vamos ahí bien. Contra el Osasuna. Y bastante guay, ¿eh? Cargando. Y ya le podemos dar a continuar. Bastante bien. Nivel 5 alcanzado. Tenemos ahí dos de puntuación. Antes de darle a continuar, vamos a ver. No puedo. Quiero lo de aumento de ingresos por patrocinio y entradas. El conseguir eso es fundamental, me parece a mí, en estos momentos. Las finanzas cómo van. Por ahora, vamos palmando pasta. Tengo que quitarme esos 12,5 millones. Igual hay que vender a algún jugador clave. 14 millones tenemos ahora mismo. La Real Sociedad contra el Madrid pierde. 1-2. Vamos a ver. Sevilla gana el Betis en el derbi sevillano. Y vamos a quitarlo del VIP. No quiero VIPs ni quiero nada. ¿Vale? Contra el Villarreal. Rival difícil. Rival difícil. Y aún encima... Y aún encima... Nos quería quitar a Denis Suárez. Así que... Ojito. Vale. Vamos a darle a continuar ya directamente. No tengo nada que hacer. No quiero gastar más dinero en... Otras cosas que no corresponden. Estamos a día 3. A falta de un día. Pampín lesionado. Jugador del mes del club. Estas son las nominaciones que le quiera para revelar el ganador. Mostrar. Costas. Saliendo de suplente. Se lleva el jugador del mes del club. Oye, pues... Enhorabuena por Costas. Me alegro por él. Porque... Igual hay que quitarse el otro. Gana el Madrid al Barcelona y nos podemos poner líderes. Gana el Atlético de Madrid. Gana el Sevilla 5-0 al Cádiz. Uf. Nos lo jugamos contra el Villarreal. El posible Liderato. Vamos a ver. A las 8 de la tarde. Vamos a ver. Quienes tienen ellos. A quienes ficharon. Ya es Moreno, Trigueros. Chubu, C.C. Alcácer. Ya tienen a Parejo. Ya tienen a Coquelín. A Moreno, Torres, Albiol. Creo que dentro del propio juego no tienen ningún traspaso. Así que bien. Yo creo que tenemos nuestra plantilla... Perfecta. Vamos a jugar un tercer partido en el día de hoy. Vamos a mantener el grueso de lo que estamos haciendo. Y no se les ve ninguno cansado. Sí que alguno ya ha empezado a bajar un poquito esa moral. Tapia todavía no tiene la química. Y Olaza es algo que se me llevan los demonios. Fuera de cámaras trataré de subirle también la química a Olaza. ¿Qué podemos hacer? Hugo Mayo, Aido y Bryce Méndez. Siempre están aquí los mismos, parece. Y a Guaspas me sorprende que no esté. Y juegan con el equipo titular. Joder, qué manía de esta mierda. A ver. Quitamos el anuncio. Yo no le doy a reproducir el anuncio, chicos. Yo lo siento. Vamos a quitar la musiquita. Ahí está. Empatados a 23 puntos todos. Mínimo un empate necesito. Por ahora nos llevábamos la... Bueno, nos llevábamos la posesión. Está ahí muy reñida. Mirad cómo está la parte de arriba. El Sevilla también está ahí apretando duro. Y gol de ellos. Me cago en la mar. Me cago en la mar. No, no. No es gol. Borde. Opción para ellos, eh. Opción para ellos. Nosotros tenemos que jugar como sabemos. Que jugamos en casa. No. No, 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 no. Amigo. Amigo Rubén. Amigo Rubén. No me fastidies. No me puedo despegar ahí. No me puedo despegar del tren de cabeza con una derrota frente a un rival directo. Cago en la mar. No me he fijado como... ¡Oh, vaya golazo! Ah, no. Fue fuera, fue fuera, fue fuera. Vale, 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 vale. El Villarreal sube, eh. Aspas, mételo, aspas. Aspas, un empate, aunque sea un empate. Y nos quedamos cinco equipos empatados. Vamos ahí. Nada, 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 nada. Gran parada de Asenjo. Gran parada de Asenjo. El Villarreal se pone sexto, como si me gana. No mola nada, eh. No mola nada. Olaza, Olaza. Beltrán. Pero, ¿desde dónde tiras, amigo? ¿Desde dónde tiras? No estamos teniendo ninguna opción nosotros. No mola, no mola nada eso. Manu Trigueros nos ha metido ahí el primer golito. Tenemos posesión. Los tiros también están ahí reñiditos. Yo por ahora no tengo ninguna opción antes del descanso. Ninguna opción de ataque. Me está saltando. Ahí tenemos. Tiro libre de Aspas, por favor, mételo. Por favor, mételo. Cago en la mar. Ni por dentro, eh. Ni por dentro para un rechace. Y nos vamos al descanso. Nos vamos al descanso. Y a ver qué pasa en el segundo tiempo, eh. Vamos a ver. Olaza el de siempre. Y, bueno, esta vez Araujo, ¿no? Araujo el mejor central. Méndez no está luciéndose mucho. Igual quito a Méndez. Bajo a Suárez y meto a Goetze. Conseguimos ahí un poquito más de calidad. Subimos un poquito la valoración. Y, oye, no siempre puede jugar Brais a tope. Vamos ahí. Vamos ahí. Uf, al palo. ¿Por qué la mandas para atrás? Creo que fue Araujo el que la mandó para atrás, tío. Vamos ahí, Suárez. ¿Suárez? Uy, qué sacada se está haciendo Suárez en este capítulo, eh. Cuatro goles lleva en este capítulo. Cuatro goles en tres partidos. Ha quitado a Cocelin. Metió ahí Borra más chicha ahí en el centro. Vamos a sacar a Méndez. Vamos a bajar a Suárez. Y vamos a meter a Goetze. Vamos a ver ahí. Aspas tampoco se está luciendo mucho. Igual hay que probar con Pato. O qué. O qué. No me gustaría quitar chicha. Estoy metiendo también a Goetze un poco para tener un poquito más de calidad y un movimiento ahí arriba. A ver qué pasa. Minuto 75. Valoración de Aspas está en 8,6 ahora. No sé, eh. Parejo. Parejo. Ay, qué miedo. Parejo. Tiro libre para parejo. No, por favor. No, por favor. Vale, 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 vale. Vamos a hacer un cambio. 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 Meto a Baeza. O meto a Pato. No sé, eh. Me da miedo. No quiero perder esto. Es que meter otro central como es Costas me parece arriesgado. Tapia está con Amarilla. Vamos a meter a Pato. Puede jugar aquí. Y vamos a... Que no quiero cambiar a estos dos. Qué manía. Siempre quiere cambiar a esos dos. Vamos a probar esto así. Que también estaba ahí un poquito cansado. Minuto 89. Minuto 90. Minuto 92. Minuto 93. Minuto 93. Parece ser que va a ser fin del partido. No nos descolgamos. Estamos cinco equipos ahí empatados a puntos. Así que bastante bien. Vamos a darle a continuar. El Villarreal. Continuamos. A ver el... Betis gana el Bilbao. Bien. Vamos a terminar comiendo la clasificación. Han jugado Champions. Han ganado el Atlético de Madrid. Vamos a ver aquí. Badillo quiere más tiempo. Va, hija, ha lesionado, tío. No me lo puedo creer. Y Pato quiere jugar más tiempo. Reconozco que no has tenido demasiadas oportunidades en los próximos meses. Tendrás más tiempo de juego. Reconozco que no has tenido demasiadas oportunidades. Puedo garantizarte al final de la temporada habrás tenido muchas oportunidades. No puedo garantizarte el segundo. Para los dos. El segundo para los dos. A ver... Bueno. No ha mejorado mucho esto. Vamos a ver el entrenamiento. Antes de ver la clasificación. Iniciamos entrenamiento. Voy a quitar el físico de aquí. Vamos a poner... Defendiendo. Vamos a quitar... Vamos a poner aquí lo de... ¡Ay! Táctico. Y defendiendo. Vamos. La defensa tiene que ser lo más importante. ¿Vale? Eso 100%. Pero no hay que descuidar el resto de aspectos. Tienen que mejorar la salud. Y no me he fijado. Es un 9% por lo de la química. Porque suba la química. Vale. Antes de continuar vamos a darle a la liga. Y vemos aquí que estamos cuartos. Ah no. Somos cuatro equipos empatados a puntos. Que son el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid. Llevo casi los mismos goles que el Barcelona. 20 y el 21 igual que el Madrid. Y llevo goles en contra. Llevo más que ellos. Seis el Barcelona y yo llevo 11. Soy el que más encaja. Sin duda el que más goles mete parece ser el Sevilla. Por lo que vemos aquí. Y el Elche, el Huesca y el Pamplona. Están ahí ya apuntando al descenso. Con el Valladolid, el Eibar. Apuntando ahí maneritas. Por ahora la gestión va bastante bien. Vamos cumpliendo el objetivo. El objetivo de estar dentro de los 9 primeros. Así que bastante bastante contento con eso. Ya he cumplido el objetivo de las instalaciones. Así que genial. Por ahora tenemos buenos resultados. Tenemos confianza de la afición a tope. Confianza del comité pues por ahora no. Tengo que fichar 10 jugadores menores de 22 años antes del 2023. Eso pues poquito a poco. 3 por año. Y ya está. Y aumentar la capacidad del estadio va a ser lo próximo. Primero vamos a tratar de aumentar las cosas del Hulu para que nos aumente el dinero. Y así conseguir el objetivo de mantener tus ganancias de 10% para la temporada. Estaba en un menos 32%. Estamos en un menos 26%. Vamos mejorando eso. Estamos con 14,5 millones. Así que bastante bastante bien chicos. Y por ahora tenemos un objetivo cumplido de 3 de la temporada. Así que hay que seguir encaminaos con ese objetivo de acabar dentro de los 9 primeros. Y nada chicos. Vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.